¡Ale! ¡Y así! ¡Alecimazo triunfal! ¡Club Provincial Santiago de Chuto! ¡Con el torno a su cima lanza! ¡Los Bayos! ¡Vamos! ¡Para celebrar la primera fiesta! ¡Los Bayos de Chuto! ¡En honor al acorte del Santiago! ¡El Saita Chiari! ¡Vamos! ah 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 y el alma 23 de junio, 2 con 1 Para vivir A la costa de Santiago y el caballo blanco Y el caballo blanco Los cuatro barrios Reuniéndose Un guancadillo para disfrutar la fiesta Con sus iconografías Pues hoy Un guancadillo para disfrutar la fiesta Con sus melodías ¡Papass a Santiago! ¡Papass! ¡Papass! Los diferentes gallegos Alcay Buencon ¡Viva Fortaleza! Para vivir La elección del país mayor Y así poder recibir La Espada del Plata 2022 Con sus costumbres y tradiciones Tierra del Cuento Libertad Es Agua Viejo Con mucha fe y devoción ¡Arráncala con el mar de Chanti! ¡Siguiendo la primera planta, cada 25 de julio! ¡Con sus chirocos! ¡Con sus criotes! ¡Con sus mandordomos! ¡Que se muestralón! ¡Fuera! ¡Suena! ¡Cuán! ¡Vamos con el de ECHAB! ¡Con sus Oh! ¡Incre Jae! ¡ written You! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!